... Una óptica de pocitos fue copada esta tarde por dos adolescentes armados que ataron a tres mujeres para llevarse luego dinero y mercadería. Adivinen, eran menores. Hace unos 15, 20 días que estamos acosados por un nenito de 16 años. Nos roba impunemente, se ríe en nuestra cara. Ha ido al juzgado de la costa, ha ido al de la floresta. El nene sale porque es menor y bueno, los robos siguen impunemente. Es el colmo, es el colmo estar trabajando tras la reja todo el día. No, no puede ser. Tienen que cambiar la ley porque no. Yo a usted lo he escuchado y me sorprendí incluso cuando dijo que se iba a analizar la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. Una cuestión que para la izquierda siempre era tabú. Era ese tema no me lo toques. Sí, sí. Trece infradotados prendió la policía a fin de semana. Uno agarró a Pedrado, uno de transporte interdepartamental, y la justicia los largó a todos. No estoy contra la justicia por este tema, por Dios. Pero, no sé, Peri, no será hora realmente de poner una especie de bajar la edad de la imputabilidad. Los del frente me crucifican. La lotería casi me mataron con las cosas que dije de la ley C-Tourney, y ahora con esto me van a terminar de matar o me van a dar un juego. ¡Vaya a pasar! Yo creo que es un tema problemático para la sociedad. Estamos hablando de 300 muchachos, no más, que tienen algún tipo de conflicto con la ley penal. Yo a usted no escuché decir eso porque seguramente es un incluso reaccionando a la sensibilidad de la gente. Yo lo que he dicho es que hay que estudiar seriamente la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. ¿Ya está previsto que de alguna manera, si sos mayor de 13, va a ser misión? No, a ver, nosotros decimos que hay una normativa prevista en el Código del Niño, obviamente, eso es así. Entre los 13 y los 18 años hay figuras jurídicas que encierran la imputabilidad de los adolescentes infractores. Es decir, a partir de los 13 años ya los niños en Uruguay que cometen delitos pueden ser pasibles de que la justicia le decrete privación de libertad como caso extremo u otras medidas. No son impunes. A mí me parece que lo que la gente siente, y yo comparto, y es tal vez donde tendríamos que centrar la discusión, es que las medidas que la justicia decreta se cumplan efectivamente. Los menores que tienen dos antecedentes policiales, o 3.000, cuando llegan a los 18, no tienen ninguno. Quedan limpios, exactamente. No tienen ninguno, son igual a mi hijo, que no tuvo ningún antecedente hasta los 18, están exactamente iguales que tuvo 3.000 antecedentes que mi hijo. No, no puede ser. Tienen que cambiar la ley, ¿por qué no? Porque ya cuando decimos menores, no estamos hablando del niño que tenemos en casa, de su hijo, de mi hijo. Los menores son los estigmatizados, los que terminan en el INAU, los que vemos en la calle pidiendo moneditas, ¿verdad? Usted lo simplifica. Ah, lo simplifico, sí. Bueno, está. Hay muchas cosas que no son justas que llevaron capaz que a su hijo y a mi hija no ser como ese hijo. Está muy bien. Entonces, no, porque si nos vamos a calentar con las cosas injustas, calentémonos con todas las cosas injustas de la humanidad, y no solo las que tienen que ver con mi hijo. Ayer estaba mirando el informativo y atraparon a un cabecilla de una banda que, viste, que hacían unas rapiñas, o sea, hacían unos robos impresionantes, que entraban y robaron en varios locales. Tiene 17 años, el 5 de diciembre cumple la mayoría de edad. ¿Qué pasa con esa persona? Lo agarraron, ¿qué pasa? ¿A dónde va cuando cumple la mayoría de edad? ¿Qué pasa con ella? Legalmente es menor. Ahora, dudo que el proceso, el careo, todo eso termine antes del 5 de diciembre, porque son dos días. Tres días, no le va a dar. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Lo cometió siendo menor el delito. Hasta los 18 años sos menor, Victoria. Todo comenzó cuando un joven de 16 años roba este vehículo. Le dijo a la policía que se sentó al volante, se encendió una computadora que le dijo, ponete el cinturón. Se lo puso. Luego intentó poner marcha atrás y no lo logró. Veo que tenía dos pedales. Claro, el auto es automático. Entonces puso primera y arrancó. Hizo un desastre. Se llevó siete vehículos por delante. Este chico de 16 años, con un montón de entradas en el INAO, que ayer se roba ese auto automático. Bueno, y ahora está en el INAO, seguramente en algunos días más andará robando algún otro auto por ahí. Lo que nosotros creemos, que en el caso de menores que matan, solo en el caso de menores que matan, participan en hechos de sangre. Hechos de sangre. No podemos tener hoy en Uruguay lo que está pasando. Un menor que mata hasta menos de un año recluido. Entonces hay que pensar en ese menor, hay que pensar en aquellas personas a quienes los menores hoy están matando en el Uruguay. Creo que de repente habría que ver, sin ningún tipo de condicionamiento previo, si la realidad de hoy en día no aconsejaría bajar la imputabilidad. ¿Y por qué cree usted qué variables han incidido para que haya bajado justamente la edad de la delincuencia? Todo lo que es la vida moderna, la televisión fundamentalmente. Y ahí ha habido una evolución muy grande. Y otro factor que ha distorsionado totalmente esto es la pasta brasa. La droga, ¿no? La droga. La pobreza también, ¿no? Claro, no. Sin lugar a dudas que eso tenemos que combatirlo. La única modificación legislativa sería esa. Poder compulsivamente internar a estos jóvenes adictos. Sí, sí. Otra modificación legislativa no. No, no. Bajar la edad, ese tipo de situaciones, no. No, creo que no arreglamos por ese lado. La de imputabilidad hablo, ¿no? ¿Eh? La de imputabilidad hablo. Sí. Esa es una solución. Por ahora no la veo. Cayó un menor de 16 años. Confesó absolutamente todo, fue reconocido por todos y ayer lo entregaron a los padres. ¿Qué tal? Sí, el juez dijo que se lo entregaron a los padres hasta que cayera el autor de los disparos. Se lo dan a los padres. Los padres se matan de la risa porque algunos padres lo mandan a robar de nuevo. Entonces, ¿sabes lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la justicia? Penar a los padres. Un menor comete un robo, lo paga el padre. Se terminó la historia, se terminó la indiferencia con los menores y se terminó esta destrucción de la familia. No podemos bajar la imputabilidad penal para depositar a los adolescentes entre 16 y 18 años en el sistema carcelario general que está prácticamente por explotar. Ya a los 15 años ya se tiene uso de razón, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Los informativos nos muestran diariamente con qué casi absoluta soberbia entran los comercios armados como si fuera el lejano oeste. Por ahí, si se aumenta también la edad de imputabilidad penal, sería una solución también. Los asuntos vinculados a la violencia, a la delincuencia, no se resuelven bajando la edad de imputabilidad. Pero por primera vez este tema está arriba de la mesa. Lo puso el presidente de la República. La cantidad de delitos cometidos por los menores de edad es infinitamente menor a la cometida por los mayores de edad. Pero evidentemente no nos acordamos de esos miles y miles que realmente están viviendo un proceso de adaptación, un proceso de integración a la sociedad. Nos acordamos de los 600, 700, 800 menores delincuentes que se han caracterizado por su virulencia delictiva. Y sin embargo estamos focalizando... ¿No será que a veces focalizamos mal los problemas de la violencia? Yo creo que sí. Por eso hay que estudiarlo con números, hay que estudiarlo con datos, hay que estudiarlo no aislado el fenómeno de la violencia de las causas que lo originan. ¿Cree usted realmente que la baja en la edad de imputabilidad es solución? No, por supuesto. El delito, como todo fenómeno sociológico, es multicausal. Pero yo pregunto, porque no sea la solución total, ¿vamos a seguir con un límite de edad de 1935? ¿Y vamos a seguir azotados por la delincuencia juvenil? No pasa por la imputabilidad, no pasa por los 16 o los 18 o los 17 y los 18. No pasa por ahí, pasa por otro tipo de medidas y de educaciones y de funcionamientos reales del Instituto Nacional del Menor, por ejemplo. Y es una discusión totalmente, como se dice, cuando no tiene resultados. No va a tener ningún resultado. Me extraña que desde el gobierno el senador Korseniak diga y presente un proyecto para que se vote a los 16 años, pero se nieguen a ser responsables de delitos a los 16 años. Que se permita lo aberrante de poder cambiar de sexo y ir al chico al registro civil a decir, yo soy Juan, pero ahora quiero ser Juana, por abajo de los 18 años, pero no se les haga responsables de asaltar un taximetrista. Pero es impresionante, el otro día entraron a un minimercado, robaron, y cuando se iban le dieron un tiro a un perro que andaba allí, y solamente para cerrar, y son todos menores, señores de la justicia. Vamos a bajar a 14, 15 años. Que los lleven allí y los tengan dos o tres noches, a buen recado de la sesional que salen chispeando, echando fuego, yo tengo el poder, pero... Entonces yo a la... Pero en serio, es una barbaridad.